I'm lucky, so lucky, the arrow missed my heart. Hey, Cupid, really off your mark. And that boat of me... ¡Marcelita! ¡Llegó Martín! ¡Marcela! ¡Está sorda, está sorda! ¡Chucha! Casi le veo un portazo. Igual Chucha está bien porque es Chile. ¡Bien! ¡Adelante, compadre, su casa! ¡Pasen, muchachos, por favor! ¡Qué bien de tu casa! Nos veíamos hace meses pero que habíamos estado en Chile. Sí, compadre. De su casa que no nos veíamos. Sí, gracias por recibirme. Encantado, encantado. Aquí estamos. ¿Aquí está tu nueva vida? ¿Acá? Sí, sí. Esta es la nueva... La nueva aventura. La nueva aventura. Es una aventura. Ha sido una aventura. Oye, ¿contenta acá o no? ¡Súper! ¿Qué es eso? ¡Súper motivación a lo que hace! Mi mujer sola con mis hijos que me decía te echo de menos porque, aunque quizás no te lo digo siempre, tú eres un aporte en la casa. Lo más triste de vivir en Estados Unidos hoy día es que siento que me estoy perdiendo los últimos días de mi mamá. ¿Te da miedo que pase algo y tú no estés allá? Lo pienso todos los días. ¿Cuántos años tenías tú cuando falleció tu vaca? 31. Yo lo lloro casi todos los días. Era mi mejor amigo. No solamente era el papá. Tuvimos un asalto súper violento. Veía todo esto en cámara lenta. Yo me quería morir. Y no podía hacer nada. O sea, a Vicente le pone una pectora en la cabeza. Que otro huevón me tenía una arma acá. ¿Y a casar? Claro. ¿Y no te casaste? No, no me casé. ¿Te volvieron el anillo? La Marcela me hizo brujería. Ya. Nosotros salíamos. ¿Eh? Pero yo para él era como una más. Obvio. Que tenía susto. Había que entilarse un poco. No, la caguita. ¿Cuántas veces la semana se queda tu departamento? No, no se queda, fíjate. Mira. ¿Has seguido durmiendo en la casa tus papás? Virgenal. No, nunca estaba. Estoy guiando, pero... ¿Cómo ha sido el desapego con tu hija mayor? Súper duro. Porque sigue siendo mi niñita. Yo salgo del programa. ¿Ya? Y me empiezan a caer mensajes de amigos míos. Oye, extraordinaria la Martina. Y yo manejando. Llego acá. Portada de luna. Y de repente yo entro a la sala cuna. Me tira los brazos. Me mira con esos ojos. Se sonríe. Y yo lo agarro y no lo puedo aceptar. Es que él es mi hijo es mi hijo. Pero yo necesitaba el timbre de la ley. Y el respaldo de la ley. Para que él tuviese lo mismo que sus tres hermanos. Yo he tenido el privilegio. De poder armar una familia toda rara. Ya, mamá. Ya. Ya, qué bueno. Está todo bien. Ya, perfecto. Oye, como te estaba comentando. Abrir tu cuenta Corriente Life es súper, súper simple. Ya, te lo voy a explicar. Lo primero que tienes que hacer es entrar a santander.cl. ¿Ya? Y ahí tienes que hacer clic en el banner de cuenta Corriente Life. ¿Ya? Ahora paso uno. Toma atención. Paso uno. Ingresar tu root. Paso dos. Autentifícate con tu carnet. Paso tres. Firma digitalmente. Ya. Y cuando llegues al paso cuatro. Tu cuenta va a estar lista. Eso es todo. Súper fácil. Así de fácil es abrir la cuenta Corriente Life. La única que es gratis para mayores de 70 años. Y que se saca sin sueldo ni antigüedad laboral. Ábrela 100% online en santander.cl. Y si necesitas asesoría en el proceso, llámanos al 600-712-0010. 600-712-0010. Cuenta Corriente Life. Una cuenta para todos. Tu voz, tu voto, tú decides. Este 15 y 16 de mayo, desde las 6 de la mañana y durante todo el día, te acompañaremos junto al más completo equipo de noticias con todos los detalles de una jornada histórica para Chile. Tu decides. Tu decides. Elecciones 2021, 15 y 16 de mayo, desde las 6 de la mañana y durante todo el día, por el 13 y todas sus plataformas. Los hermanos Mercader están de vuelta. Machos, de lunes a viernes, después de Tele 13 tarde, por el 13. En abril, el viento hace bailar las hojas en las calles. Y 3CC se llena de estrenos para disfrutar. Iniciativas sostenibles y amigables con el planeta, junto a Felipe Brandt. Factor de cambio. Una cocina simple y elemental para sacarle partido a tus alimentos, con el chef Matías Arteaga. El ingrediente. Un espacio de conversación en torno al emprendimiento nacional con María Elena Dressel. Emprende y show. Dale una segunda vida a los muebles que más quieres, con la Mura y la Deco. Abril, estrenos 1000, en 3CC. Cultura con otros ojos. Mantenemos 5 personas en consumo de alcohol y aparentemente en consumo de droga en la vida pública. Las policías con frecuencia están sobrepasadas. Es ahí donde la seguridad municipal es fundamental. Cuando tienes una emergencia, la ayuda que recibes significa la diferencia entre la vida y la muerte. SOS, Seguridad Ciudadana. Nuevo programa de la vida real. Una radiografía a la realidad en las distintas zonas de Santiago. 24 horas al día. 365 días al año. Las urgencias nunca se detienen. SOS, Seguridad Ciudadana. Gran estreno. Jueves 15 de abril, después de Tele 13 Central. Solo aquí, en el 13. Es una falacia pensar que tenemos una buena calidad de educación. La desigualdad que genera la educación para mí ya es como la más básica de todas. Tú puedes educarte a lo que tú tienes acceso a pagar. ¿Cuántos talentos estamos perdiendo? Porque tuvo una mala educación. Donde la dignidad de las personas es la misma, no importa el dinero que tú tengas. Creo que también es tiempo de golpear la mesa y decir, esta gente está acá, estos niños existen. Es una decisión política de gastar la plata donde creamos que es más importante. Yo creo que hay que gastarla en educación. No debiera ser un juego, debieran estar los mejores a cargo de educación. Hay que hacer así, dedicándote. Uno ejerce tu poder político, otro lo va a hacer por ti y no son los intereses tuyos. Construir un mejor país nos une. Vota informado. Tu voz. Tu voto. Tú decides. Fue en el 2014. Tenía 10 años. Y participé por primera vez en una marcha junto a mi familia. Soy insulino dependiente desde los 3 años. Y me manifesté para que todos tuvieran acceso a una bomba de insulina. En medio de cientos de desconocidos, había algo que no lograba entender. ¿Por qué algunos podían acceder a tratamiento y otros no? Estaba llena de ideas, pero muchas veces no fue escuchada solo por ser una niña. Yo conversé con mi madre y ella me dijo una frase que nunca olvidaré. Si quieres generar cambios, ve a buscarlos. Supe que para impactar al mundo entero, la colaboración era el camino. Y que junto a más jóvenes podríamos encontrarle un sentido a nuestros talentos. Así cree la Fundación Tremendos. Soy Julieta Martínez, activista. Y esta es mi historia. Ahora es tu oportunidad de inspirar a miles con la tuya. ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl slash comparte. Encontrar soluciones basadas en la naturaleza es el camino que nosotros hemos decidido adoptar. Tengo un sistema que está construido en base a que alguien haga el trabajo de polinizar. Y eso, en una parte importante, son las abejas. Pensar en ecosistémico para espacio público es la diferencia entre desaparecer o seguir existiendo. Algunos dicen que nadie te da más. Que tienes la mejor oferta. Dicen que tienes libertad. Pero tienes que contratar dos planes. Pero tranquilo, te puedes cambiar a Claro y con la mejor oferta. Disfruta de llegas libres para siempre. Portándote por solo 10.990 pesos mensuales. Aprovecha. Pórtate ahora. Claro, lo bueno de cambiar. Marcelita. Llegó Martín. Marcela. La sorda. La sorda. Chucha. Compadre. Casi le veo un portazo. Pero igual Chucha está ahí porque Chile. Chile, ¿cómo está ahí? Bien. Oye, gracias por seguir. Adelante, compadre. Su casa fácil, muchachos. Por favor. Ay, qué linda tu casa. Oye, no nos veíamos hace meses pero que habíamos estado en Chile. Sí, vos compadre. De su casa que no nos veíamos. Sí, gracias por recibirme. No, encantado. Encantado. Aquí estamos. ¿Aquí estás tu nueva vida? ¿Acá? Sí, sí. Esta es la nueva... La nueva aventura. La nueva aventura. Es una aventura. Ha sido una aventura. Maravillosa. Te ha tocado estar en México, Chile, ahora en Estados Unidos. Oye, qué linda la casa. ¿Hace cuánto estoy acá? Un año. ¿Un año? Casi un año en esta casa. Casi un año en esta casa. Antes vivía, yo estuve viviendo solo acá. Bien. En otro barrio, para el lado de la aventura. Ahí estáis en un departamento solo. En un departamento solo. Viajaba a Chile. Y con la pandemia lo pasé pésimo y la decisión fue que nos veníamos todos. Y aquí estamos todos felices. Aquí se hace la vida. Familia, aquí están todos. Sí, aquí están todos. No está tu hija, la Martina. No está la Martina, que la ha hecho de menos, no sé cuánto. ¿Está estudiando allá y decidieron que se quedara estudiando allá? No solamente estudiando. Yo creo que ella también está en una edad en que, pese a que nosotros insistimos en contenerla, ella también quiere volar a las propias. Tiene toda la razón. Y ahí es cuando los papás ya te lo están. Cuesta entrar. Yo todavía no lo entiendo. Pero, o sea, la entiendo. No me gusta tanto. Y aquí está la Florencia. Hola Florencia, ¿cómo estáis? Hola Martín. ¿Cuánto tiempo? Bien. Qué bueno. Gracias por recibirnos aquí. Siempre bienvenido. Gracias, gracias. Oye, bueno, estábamos hablando de chai de menos mucho a tu hermana, ¿no? Mucho. Mucho. Estaba acostumbrada con los partners. No peleaba con la mamá y el papá y al tiro le contaban. Obvio. Y ahí solucionábamos. Bueno, cuando no se peleaba con nosotros, se peleaba con ella. Obvio. Bueno, como son las familias. ¿Cómo está la cosa acá? ¿Estás contenta? Con el tiempo, sí. Sí. Le costó. Me costó mucho. Le costó. Sí, no es fácil el cambio y menos en pandemia. Pero... Le costó. Pero yo la felicito. ¿Qué es lo que más echas de menos? El colegio. Yo creo que lo que más me afecta es ver a mi amiga en el último año de clase. Que yo siempre dije, voy a graduarme con ella y yo no poder estar ahí. Oye, pero qué linda la casa. Juguetes de Benji. ¡Pero de Benjamín! ¡Pero de Benjamín! Que tiene todo patas para arriba, por ahí anda. Me gusta porque ya estás en casa con vida. Sí, claro. ¿Qué pasa? Bueno, aquí hay Pelela. Pelela de... Mira, mira, Pelela, Pelela. Pelela. ¿Y esta Pelela es para Benji? Claro, Pelela. Ah, estamos en el... ¿Ah? En el proceso de... ¿De enseñarle? Sí. Pelela. Está bueno. Entonces hacemos competencia. Yo entro ahí. ¿Ya? Y el 60 ahí. Y claro. ¿Quién gana? Ahí. ¿Quién hace primero? ¿Quién hace primero? ¿Ah? Pero así está aprendiendo. La única manera. Yo no sé en qué minuto volví a las peles. No. O sea, echar a esta altura el partido. Pero vamos a hablar de eso. Porque Benji, ¿cuánto tiene? Va a cumplir tres años. Va a cumplir tres años, imagínate. Sí. Permiso. Adelante, adelante. Sí, porque mira, aquí está la cocina. La cocina. La cocina americana. Típica cocina gringa. Se vive... Se vive así. Aquí es todo... Bueno, todo es abierto. Todo es abierto. ¿Te acabo aquí en el comedor? Sí, sí. Aquí viene llegando Vicente. Hola, Vicente. ¿Cómo estás Vicente? Pero si llegaron a ti en quieto vos, compadre. ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Y vos estáis despierto? Sí. Sí. Josecino, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cómo le digo? Bien. ¿Ah, pero tú hablas español, José? Sí, soy de Chile. ¿Él está en Chile? Sí, su mamá es Argentina. Sí. Ah, ¿y se conocieron acá o se conocían de dónde? En fútbol y después en el colegio. ¿Estás contento? O sea, ha sido una buena experiencia este año. Sí. Ya, qué bueno. Con amigos. Ya, nos vamos un ratito más entonces. Oye, Rafa, me estás ahí tú contando que... Tú arrendás esta casa. Yo la riendo. Ya. La riendo. Ya. Partiste, obviamente, pensando que esto podía ser seis meses, un año, y se ha ido alargando, y te ha ido bien. A mí, claro, el primer contrato era de un año. Me renuevan automáticamente. Ahí es donde decido yo ya cambiarme y traer a la familia. Oye, familia, ¿qué hacemos? ¿Te animás? Y la Marcela dijo, a mí me encantaría, pero de partida estamos en otra parte. Bueno, ¿cómo lo hacemos ya? Porque es distinto, ¿ah? Porque cuando tú trabajaste en México, la Marcela no estaba dispuesta a irse a ir a México. No estaba dispuesta a ir a ir a México. ¿Y aquí es distinto? Y yo, al final, le encontré razones. Al principio no... No me gustaba. Jamás la critiqué. Pero ella no estaba dispuesta. Y con los niños, a la edad que tenían, yo creo que tenía toda la razón. Sí, y además, bueno, tú ya tenés sobre 50 y estás partiendo de nuevo en otro país. Y eso es bien notable porque finalmente es un nuevo comienzo, una nueva aventura. Con éxito, que eso a mí me alegra mucho. Porque aquí estás pidiendo, en este caso, a Marcela. Sí. Tú, la Florencia, Vicente, Benjamín y la Marlene. La Marlene. La Marlene. Que es la persona que les ayuda acá en la casa. Sí. Que se vino de Chile con ustedes. Sí, sí. Bonita familia. Ya, vamos a conversar, pues. Compadre, donde quiera. Ustedes están en su casa. ¡Marcela! Permiso. Tócale tú a ver qué te dicen. ¡Marcela! Sí, se está buchando. ¡No salga, que estoy con cámara! No le iba a decir, sale que estoy con cámara. Asómate nomás para saludar. Después comerse más ojo. Pero, asómate nomás. Oye, estáis sordas, mujer. Me estaba secando el pelo. Hola. ¿Cómo estáis? Bien y tú. Llegó Martín. Llegó Martín. ¿De ahí nos juntamos abajo? Ya. Saludos. ¿Estáis duchada ya? Sí. ¿Secándose? Sí, me estoy secando. Ya. Oye, ¿contenta acá o no? Súper. ¿Qué dice? Súper poder, pasión a la pieza. Súper, súper, súper. Súper la rata. Ya. No, tú eres guapa, guapa. Oye, oye. Bien, ¿eh? Chao, ¿eh? Chao. Ah, será increíble. Increíble. Ya, don Martín, aquí la vida, la vida la hacemos. Qué bonito. La hacemos afuera, la verdad. El clima, obviamente, fue a veces. El clima acompaña. Aquí le tengo un vinito para después. Una carnecita. Ah, tenés todo preparado. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Sí, sí. Y aquí se hace la vida. Aquí se hace la vida. Ya, cuéntame un poco. ¿Aquí cuánta gente vive acá, aproximadamente? Yo creo que en este condominio deben vivir unas... 2.500, 3.000 personas. Esto es gigante. Esto es enorme. ¡Hola, ICE! Este... ICE. Este es el... ICE. Este es el más chico de la casa. ¿Cuánto tiene ICE? 20. Tiene cuatro mesitos. Cuatro meses, sí. Casi cinco. Hola, ICE. ¿Cómo estás? Mira, qué bonito. Tira los ojos, por favor. Tiene uno y uno. ¿Tiene uno un color y otro otro? Sí. Este... El hijo de la Florencia. Sí, es mi hijo. El único hijo que le acepto por el momento. Ay, guay, te quiero ver. Te quiero ver, te quiero ver. ¿Tú piensas que tenís 17? 17. ¿17? Sí. ¿O sea, a ti te podría tocar estudiar ahora acá en Estados Unidos? Si es que tomas la decisión... Sí, si salgo ahora tengo que entrar a estudiar acá. Oye, y una última pregunta que le pregunté también a Vicente Pololeo. No, este es mi único polole. Anda un chuchuca por ahí. ¡Cállate! ¡Brasilero! ¡Uh! ¡Uh! El otro día no quiso entrar. Se quedó en la puerta, en el lado. Estacionado. Yo salí para afuera. ¿Ya? Papá, papá. Ya ves, ya ves. Ay, no lo cachaste, ¿lo viste físicamente? ¿Ah? ¿No lo conoces físicamente? No. Esa banda de nadie me enerve más que no conocer. Y que no saluden. Claro. Ay, qué exagerado. Pero bueno, por lo menos saluden. Hola, ¿sabes quién? Hola, ¿cómo estás? Juan, puta, estoy saliendo con su hija. Claro. Que hasta casi un cuello. Es que me pasa lo mismo. No, que es encuellado. Encuellado y cabreado. Y esta se ríe porque esta es muy simpática y sale jugando millones de minutos. ¡Está envenado! ¿Cómo estás sintiendo? ¿Qué quieres, compadre? ¿Quieres tomar algo? Lo que tú quieras, yo me sumo. ¿Está cómodo, don Martín? No, perfecto, perfecto. Y veo que además tenés vino chileno. Bueno, acá encontré este vino maravilloso, Diablo. Acá venden mucho vino chileno, pero este le gusta mucho a los americanos. Entonces, para tomar algo que le gusta a los de acá y a los de allá, le tengo este. Un diablo, un diablo, ¿eh? Gracias por recibirme, Rafa. Pero encantado, pues. Siempre te he dicho que aquí tienes tu casa. Gracias. Muchas gracias. Me he tomado ya la tele porque yo sé que es así. Gracias. Sí, sí. De hecho, me ha gustado que viniese con más tiempo. Sí. No solo a grabar. Sí. Pero vamos a pegar la pera. Cuéntame un poquito, bueno, ¿cómo fue la decisión de Rafa? Porque ¿cómo llegaste tú a trabajar ahora a Estados Unidos? Tú venías de México con una carrera muy exitosa, combinada con Chile. En un momento sacaba la pega en Chilevisión. Podrías haber sido quizás en otro canal, haberte llegado a otra cosa. ¿Cómo llegaste finalmente a Estados Unidos y específicamente a Miami? Yo llego a través de un casting. Yo vine aquí a... ¿A ti no te llamaron? No, yo vine a pelear a un espacio. Vine a competir con otros conductores y con otros animadores para ser enamorándonos. Y animadoras. ¿Y cómo fue eso? ¿Te vas a dar cuenta? Tú llegaste, te presentaste, te tocaste la puerta... No, para nada. Fue muy loco. Fue muy loco. Y yo agradezco el haber tenido la voluntad para venir a probar. Pero nunca me había tocado estar al otro lado. Ser un evaluado. Ser un evaluado. Y... Estábamos de vacaciones en un crucero con unos amigos y me llama Magda Rodríguez. Voy, le dije. No he hecho un casting en mi vida, pero Magda... Primero, si tú me lo pides, es por algo. Sí, me dijo. Tú estás hecho para ese programa. Tú eres. Yo estoy seguro, tú eres. Pero solo quiero que se lo demuestres a quien se lo tienes que demostrar. Porque no te conocen. Y quiero que te conozcan. Tú venías con una trayectoria efectiva, Aldeviña, ocho años... Sí, pero lo que ocurrió acá no tiene ni idea quién es. ¿Quién es este huevo? ¿Quién es este huevo que viene a ganar? Entraste al casting y ¿qué pasó? Entraste con... Me imagino si no hubiera hecho un casting y además venía a probarse. Aterrado. ¿Aterrado? Aterrado, porque llegué a la Televisa. ¿Con cuánta gente competiste a Brox? Yo creo que con unos ocho hombres y unas ocho mujeres. Claro. ¿Y qué pasa cuando te dicen quedaste? Es que no me dicen quedaste, porque yo hago mi primera pasada. ¿Eh? Eh... Y además veía las puertas de los caballos y veía los nombres. Y yo decía, pero... Y veía el Instagram, cuatro millones de seguidores. Eh... Tres millones de seguidores. Una mujer de seis millones de seguidores. Y además, ahí me doy cuenta que además el hombre en el programa cumple un rol secundario. Bueno, ¿será, compadre? ¿Qué problema? La casa vive igual. Eh... Te creo. Y termino y me dicen, después de almuerzo, que a la última persona, pero nos gustaría probar contigo con... otra... mujer. Y me despido. Y nadie más me dio bola. Y el día siguiente viene la segunda señal. De logística de Univision y me dice, ¿cómo están tus papeles eh... con respecto a Estados Unidos? ¿Te han quitado alguna vez la visa? ¿Has tenido algún problema? ¿Tú tienes problemas en que te mandemos un... una empresa que tú la autorizas para que te investigue? de que lo que nos está diciendo... ¿Es verdad? Claro. No, ninguno. Ahí está. Aquí te firmo. Y... Y ya. Upa, chalupa. ¡Rafa! Y traje nalgas. Tú tienes la única faja que saca panza. ¿Qué se siente cuando él hace el paso del puente? Me encanta porque me recuerdo de todas las noches. ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú lo comes, mamón? ¡Vamón! No, quizás aquí dice algo. Tú no puedes comer. Eh, tu doctor ya dijo que la diabetes está ahí. No hay nada que nos haga ni más ni menos. Somos lo que somos. Esta chica viene a conocerte dispuesta a conquistarte. ¿Qué tal si le damos la bienvenida a la flechada de Dieter, Cassandra? ¡Que el cuerpo es caliente! Te deseamos a ti, mi amor. Me ama yo. No hay nada que nos hagan tanto tiempo. ¡Muchas gracias! ¡Mi amor! Eh, debo de confesar... ¡Ah! Eh, que me encantó Cassandra. Me encantó mi Casandra Florencia, mi Casandra Martina, mi Casandro Vicente, mi Casandra Mayor, mi Casandra Marcela. ¿Te viniste solo, Rafa, al principio? ¿Cuánto rato? ¿Un año solo? Un año solo. ¿Cómo fue ese año? Porque estaban, bueno, tus tres hijos, en ese minuto yo creo que estaban en proceso de adopción de Benji. Fue durísimo. ¿Durísimo? Durísimo. ¿Por qué tan duro? Fue durísimo porque... todo lo que me pasaba todos los días era un desafío, era nuevo, era desconocido. Entonces eso ya era un nivel de agotamiento. Y sobre todo cuando estás con la ansiedad de que salga todo bien. ¿Y por otro lado estaba Marcela con tus hijos? En Chile. En Chile, con tu mamá. Y nosotros estábamos en el proceso de adopción. O sea, todos juntos. Todos juntos. Entonces era todo muy intenso. Mi mamá viejita. ¿Tu mamá cuántos años tiene, Rafa? 93. ¿Y tú instalabas acá, güa? Claro. Mi mamá viejita. Mis hijos allá. Mi mujer sola con mis hijos. Que me decía, te echo de menos porque... Aunque quizás no te lo digo siempre, tú eres un aporte en la casa. Eso te decía. Obvio. ¿Cuál fue el momento crítico? La pandemia. Cuando parte el tema del coronavirus. Yo estuve muy solo. Yo no estoy hecho para vivir solo. Lo pasé mal. No tenías un problema o que necesitabas contención o, no sé, un abrazo, estabas ahí solo. ¿Cómo funciona eso con la Marcela, por ejemplo? A puro Zoom y... A puro Zoom. Y además ella también estresada. En Chile, tu mamá se tuvo que quedar... Tú tienes una parte afuera de tu casa, donde está tu mamá. Y tu mamá se tuvo que quedar ahí prácticamente encerrada. Estando en la misma casa. Cuéntame cómo... Dentro de la misma casa hubo que encerrar a la pobre viejita. Y mis niños tuvieron que ser tremendamente generosos con su abuela. Y no salían y no veían a nadie. Porque existía ese temor. ¿Cómo era para ti estar aquí y tu mamá a los 24 años en Chile? Con coronavirus. Sin poder viajar. Tenía una contradicción ahí o no? ¿Cuál es tu central? O sea, lo que uno diría, lo más aburrido, lo más doloroso, lo más triste de vivir en Estados Unidos hoy día, es que siento que me estoy perdiendo los últimos días de mi mamá. Y ese es el gran costo que ha tenido. Pero hace un mes estuvo malito. Cayó en la clínica por otras cosas. Ella tiene de base, tiene seis o siete condiciones que por la edad ya no hay mucho más que hacer, digamos. La vieja está agotada. Y en términos cognitivos, ¿tu mamá está bien? Tiene días, tiene días súper... Por ejemplo, te dije, ayer tuve una conversa con ella súper... Lúcia. Súper lúcia. Y otros días que estaba maída. Le diría que ese es el gran... El gran costo de estar acá. Pero yo le hablé con ella. ¿Qué le dijiste? Cuando salen los de Estados Unidos, yo le digo, bueno, voy a ir. ¿Qué opina usted? Nos vamos a ver mucho menos. No, usted tiene que ir para allá. Como le hiciste con México, que iba y volvía. Sí. Después de un tiempo ya tomamos la decisión de venirnos con Marcela. Y ahí le dije, mamá, ahora nos vamos a ir. Todo. La casa va a quedar más vacía. Y ella me toma la mano, me la aprieta y me dice, usted tiene que estar con su familia. No puede ser que esté solo allá. Sí, pero nos vamos a ir menos. No importa, usted tiene que estar con su familia. Esa es la única tranquilidad que yo tengo. ¿Te da miedo que pase algo y tú no estés allá? Lo pienso todos los días. Cualquier llamado... ¿Qué le pasó a la vida? O me llama la enfermera. Esa parte es dura. Yo me acuerdo que estuvo un poquito antes de que tú te fueras... Estuvo en una despedida que hubo en tu casa. Sí. En ese momento, tu hija, Ana Martina, que se quedaba en Chile, me dio una carta. Me hizo llorar a todos. ¿Cómo ha sido el desapego con tu hija mayor? Duro. Súper duro. Porque sigue siendo mi niñita. ¿Tu hija ya tiene 20? Claro. Sigue siendo mi niñita. Va a cumplir 20 horas. Pero la gran tranquilidad que tengo es lo bien que la he visto. Mucha gente diría, Rafa, ¿por qué te viniste para acá? Tú has tenido una carrera exitosa, te has ido bien económicamente. ¿Por qué partir de nuevo? ¿Por qué partir? ¿O por qué no hay que hacer tranquilo allá? ¿O tratar de hacer televisión en Chile? ¿Por qué tomaste esa decisión con los costos que estamos hablando? Lo mío no ha sido un cálculo financiero. Ha sido un cálculo de pasión, de proyecto, de desafiarse. De ponerme a prueba, de darle a mis hijos la posibilidad de desafiarse también. Y esa posibilidad yo se la tengo que dar. Marcela se las tiene que dar. Y además, mi decisión, nuestra decisión, va después de vivir escenas de violencia en mi casa. En el sentido de que tuvimos un asalto súper violento. Y de ver que esto se empieza a hacer súper habitual. Es de todos los días. Es de todos los días. Cuéntame un poco acerca de esos hechos. Uno no puede vivir así. Uno puede vivir así. Y ocho delincuentes con pistolas encañoraron a Rafael Araneda, a su señora y sus hijos, para obligarlos a entregar el auto y otras especies justo cuando ingresaban a su casa. No se sabe si se dieron cuenta de que se trataba del animador y no se descarta que los vinieran siguiendo durante varias cuadras. Yo, cuando me doy cuenta que venían dos autos adentro de mi casa, ya agaché lo que se trataba. Imagínate que si uno, teniendo condiciones, ¿qué pasa para la gente que vive en una población? Yo teniendo reja, doble reja, alarma. ¿Qué pasa para los que no? ¿Cómo fue el primer portonazo que hacen en tu casa? ¿Cómo fue esa situación? Bueno, Martín, no es portonazo. Es invasión de la propiedad privada. Si aquí se habla de portonazo, esa es la otra, la prensa, todo. Hablan de portonazo, no hablan de violación a la propiedad privada. No hablan de robo con intimidación. Se utilizan las palabras no adecuadas. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Tú venías llegando a tu casa? Yo a las nueve de la noche, un domingo, y se me meten seis delincuentes a la casa. Son un portonazo, no estaban afuera. ¿Se meten con auto o corriendo? Con auto, con todo para adentro. ¿Cómo? ¿Tú estabas llegando y se meten? Se meten. ¿Y te trancan? ¿Y te dejan trancado? Claro, ellos estaban... Compártelo, yo tenía seis pelotas que no hubiese deseado nunca que entraran a mi casa. Ahí estaban. ¿Y a qué pasa? Y tenían apuntalado con pistola y con cuchillo a mis hijos. Súper valientes, además, los hueones. Súper valientes. O sea, a Vicente le pone una pistola en la cabeza. ¿Qué? Sí. ¿Que los bajan del auto y los encargan? Sí. A la Florencia acá. La tenían en otro sector con la Marcela. Trataron de botar la puerta a la casa, trataron de ingresar a la casa. Cada uno eran como ocho o diez, por lo que me dicen los niños. En lo que yo conté, no sé, yo vi seis. Pero uno me tomó a mí, otro tomó a Marcela, otro tomó a cada uno de los niños. Todos armados. Entonces, esa hueá, no puede ser. No puede ser. Eso pasa cada rato. ¿Cuál fue tu reacción en ese minuto? ¿Qué hiciste? No, angustia, angustia total. Yo veía todo esto en cámara lenta. Yo me quería morir, hermano. Tu hija estudia y trabaja, ¿no? Estudia y trabaja. Y a mí me llaman a los horarios más insólitos. ¿Ya? Papi, papi, no me estás llamando. Martina, estoy al aire. Papi, 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 papi. Claro, sí. Yo vivía con mis padres y la Marcela como quiere ponerle nombre a la relación. Y después me enteraba que salía con otra. No, no era con otra. No. Era, era, era... ¿Qué puedo tirar a la mesa ahí? ¡Oh! Terminó el sol finalmente en agosto del año pasado, cuando ya la jueza dice... Declaro que el niño pasa a llamarse Benjamín Rafael Araneda Bacareza. Y lloramos y morimos. Algunos dicen que nadie te da más. Que tienes la mejor oferta. Dicen que tienes libertad. Pero tienes que contratar dos planes. Pero tranquilo, te puedes cambiar a Claro y con la mejor oferta. Disfruta de Ligas Libres para siempre. Portándote por solo 10.990 pesos mensuales. Aprovecha, pórtate ahora. Claro, lo bueno de cambiar. De tú a tú te premia en abril con 500.000 pesos. Envía tú al 5556 y no pierdas la oportunidad de ganar 500.000 pesos este mes. Envía tú al 5556 y participa aquí, en el 13. Mantenemos cinco personas en consumo de alcohol y aparentemente en consumo de droga en la vida pública. Las policías con frecuencia están sobrepasadas. Es ahí donde la seguridad municipal es fundamental. Cuando tienes una emergencia, la ayuda que recibes significa la diferencia entre la vida y la muerte. SOS, Seguridad Ciudadana, nuevo programa de la vida real. Una radiografía a la realidad en las distintas zonas de Santiago. 24 horas al día, 365 días al año. Las urgencias nunca se detienen. SOS, Seguridad Ciudadana, gran estreno, jueves 15 de abril, después de Tele 13 Central, solo aquí, en el 13. Cine 13 presenta Grandes Eventos, este viernes, después de Tele 13. Gran estreno en televisión abierta, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Jack Sparrow se ha desprendido de la brújula. Jack Sparrow enfrenta una última aventura y sus enemigos no descansarán hasta cobrar venganza. Les confiero por hoy el honor de salvarme, por un pequeño donatino. ¿Esperas que te paguemos por salvarme? ¿Sí? Cine 13, Grandes Eventos, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Este viernes, después de Tele 13, por el 13. Tu voz, tu voto, tú decines. Este 15 y 16 de mayo, desde las 6 de la mañana y durante todo el día, te acompañaremos junto al más completo equipo de noticias, con todos los detalles de una jornada histórica para Chile. Tú decides. Elecciones 2021, 15 y 16 de mayo, desde las 6 de la mañana y durante todo el día, por el 13 y todas sus plataformas. Los hermanos Mercader están de vuelta. Machos, de lunes a viernes, después de Tele 13 tarde, por el 13. Acompáñanos en el siguiente capítulo de La Ruta 5, donde te llevaremos a nuestro primer encuentro con el Valle de las Trancas. Miren qué linda, súper linda, ¿no es cierto? ¡Ay, cómo rebota el agua abajo! Vive con nosotros esta aventura a los pies de la cordillera de los Andes, y conocerás la hermosa cascada del Velo de la Novia. ¡Miren! ¡Se basó! ¡Oye, miren qué lindo! No te pierdas el próximo capítulo de La Ruta 5, La Guía Turística de Chile. ¡Vuelve a disfrutar de un chile delicioso, junto a Recomiendo Chile! El programa pionero en la valoración de la cocina chilena, que unió la gastronomía con las tradiciones. El programa que invita a un hermoso viaje por nuestro extenso territorio, con una mirada sabrosa de un chile diverso. Repositorio de recetas ancestrales y tradicionales, tanto de la cocina chilena como de las comunidades residentes. ¡Recomiendo Chile! Ya lo sabes, vuelve a conectarte con los sabores de Chile y su gente, en Recomiendo Chile. SOS, Seguridad Ciudadana, gran estreno, jueves 15 de abril, después de Tele 13 Central, solo aquí, en El 13. El eclipse solar del 2020 marcó un hito para consolidar a la región de los ríos, como el epicentro del turismo científico en nuestro país. Este refugio ecológico guarda uno de los grandes bosques del planeta, y hoy, quiere mostrárselo al mundo. Acompáñanos en un viaje por este verdadero laboratorio al aire libre. Una expedición para aprender sobre biodiversidad, contada en primera persona por hombres y mujeres que buscan difundir su conocimiento para ayudar a cuidar este increíble territorio. La invitación está hecha. La conservación es el único camino. Prometeo. Un viaje por la región de los ríos. Solo por 3CC. A mis invitados les gusta comer rico, por eso siempre me gusta regalonearlos con el mejor sabor. Y para eso nada mejor que un exquisito costillar de supercerdo a la parrilla. ¡Uh! Con supercerdo la cocina nos acerca. Prueba sus exquisitas variedades para sorprender a tu familia o a esa persona especial que tienes en casa con el mejor sabor. Disfruta sus exquisitas variedades para sorprender a tu familia. Necesito cortes al horno, sartén o a la parrilla. Que la cocina nos acerque. Supercerdo. Trataron de botar la puerta a la casa. Trataron de ingresar a la casa. Cada uno eran como 8 o 10. Por lo que me dicen los niños. En lo que yo conté, no sé, yo vi 6. Pero uno me tomó a mí, otro tomó a Marcela, otro tomó a cada uno de los niños. Todos armados. Entonces esa hueá no puede ser. No puede ser. Eso pasa cada rato. ¿Cuál fue tu reacción en ese minuto? ¿Qué hiciste? No, angustia. Angustia total. Yo veía todo esto en cámara lenta. Yo me quería morir, y no podía hacer nada. Sentía que no podía proteger a los míos. Está para proteger y yo no los podía proteger. Porque otro huevón me tenía una arma acá. Otro delincuente, en realidad yo te puedo decir huevón a ti. Otro delincuente. Otro desalmado. Otro ándalo. Otro huevón de mierda. Está repleto. Y eso es terrible, de no poder defender, no poder proteger. ¿En tu caso cómo resolviste eso cuando estaban los delincuentes ahí? ¿Qué hiciste? Ah, entregar todo nomás. Sí. Y tener paciencia y tratar de, no sé. Y creo que me acompañó mi padre, como dice mi hermana, que estuvo ahí. Porque no nos pasó nada finalmente. En lo físico. ¿Y en lo emocional? En lo emocional, claro. Duele. Duele mucho. Todos fuimos al psicólogo. Yo fui al psiquiatra. Cada uno vivió su proceso de manera distinta. Vicente de otra manera. La Martina de otra. Florencia de otra. ¿Cómo fue el proceso judicial con las personas que te asaltaron? Porque ellos los agarraron, los tomaron. Los tomaron presos. El proceso judicial es... Siendo víctima... No es justo. Yo tengo que aportar las pruebas. La fiscalía tiene que aportar las pruebas. Yo tengo que identificar a los delincuentes. La víctima le tiene que dar la cara. Ellos tienen derecho a quedarse callados. La víctima tiene que hablar. La víctima tiene que apuntar. La víctima tiene que tenerlos ahí al frente. Mi hija tuvo que verlos nuevamente. Y así todo... La justicia te dice... Hay pruebas suficientes, pero para esto no más. Hay los videos para los otros. No corren. ¿Cómo? No. Hay otros que estaban ahí. Están libres. ¿Están libres? Obvio. Y la policía sabe quiénes son. Y yo sé quiénes son. Pero están libres. ¿Y los que cajeron en la cárcel, cuántos le dieron? Ocho. Ocho años. ¿Eso gatillo que te venías para acá también? Sí. Yo quiero vivir tranquilo. Yo quiero vivir tranquilo. Aquí no hay rejas. Aquí no hay llaves. Acá, si un delincuente hubiese hecho lo mismo, le dan 40 años. Pero eso es que usted duró dos años. Sí. Fue súper duro para todos. Súper duro para todos. Traumático, ¿eh? Traumático, traumático. Y... Porque además uno es más grande, obviamente, un adulto, pero para los niños debe ser muy, muy traumático. Para mí también fue súper duro. Yo me sentí un... un inútil. Bueno, entonces mi hermana decía, yo creo que el papá estaba ahí. porque tú hubieras tomado una decisión equivocada. Sí. Yo podría haber tomado una decisión equivocada. Ellos también. Estás sobre agregado las manos por cualquiera de los dos lados. Por cualquiera de los dos lados. Mal. Hablando de familia, tú me hablabas de tu papá. Sí. Y te quiero mostrar algo aquí que tengo y que... que hablo un poco de... de esto que formaron finalmente ustedes como familia, pero aquí están tus... los viejos. Sí, buenas fotos. ¿Qué viejo más gozador? Tu papá murió de un infarto, ¿no? De un infarto, sí. Qué viejo más entretenido. ¿Cuántos años tenías tú cuando falleció tu papá? A ver... 31. 32. No más. Tu papá venía llegando al supermercado. Sí. Llegó al supermercado. Le hice a la mamá... Vieja, mover la espalda. La mamá sintió unos gritos y... Chao. ¿Tú dónde estás? Estaba en la radio. Estaba haciendo radio. La Marcela me llama. Me dice, vente, que a tu papá le pasó algo. Yo en la voz de la Marcela me di cuenta que el papá no le había pasado algo, sino que ya... ya estaba en otro... en otro estado. Agarro el auto, parto para la casa. Estaban reanimando. Mi mamá le decía a la... a la gente que lo estaba reanimando. Y se fue hace rato. El protocolo, señora. Yo sé que ya se murió. Tranquilo. Pero el papá ya está... está en otro. Está muerto. Y uno hace cosas raras. Me fui al living... y prendí el equipo de música... y le puse Fran Sinatra, súper fuerte. Hizo nada, música. Hizo nada más güey. Lo he hecho alto de menos. Lo he hecho alto de menos. Lo he hecho de menos porque... yo he tenido el privilegio que te fuera a armar una familia toda raja. La Martina, tu hija... Sí, señor. Que tiene una personalidad muy potente que apareció en la puerta de las últimas noticias. Se pegó un video que te quiero mostrar y quiero que me cuente qué pasó con ustedes cuando ven esto. Me aburrí de que me critiquen y que me juzguen y que me descalifiquen por quiénes son mis papás, por mi lugar de nacimiento, por mi forma de vivir la vida, por mi físico, por mi pelo, por mi cara, por mi ropa. Me aburrí de tener que callarme porque me van a juzgar. Me aburrí de tener que callarme porque me van a tratar mal. Me aburrí. Literalmente, me aburrí. Mis redes sociales son mis redes sociales. Si yo quiero subir un video opinando de un perro, lo puedo hacer y no tienen por qué tratarme de animalista o de tonta porque hace un video de perros. O si quiero subir una foto en traje de baño y se me ve la celulitis, no me pueden criticar. No tienen ningún derecho. Ninguno. Brillante. Le aplaudo. Le apoyo. Me siento orgulloso. ¿Cómo le hace este video? ¿Y si ustedes estaban enterados? No, nos enteramos aquí. Y en esta misma terraza de noche. Ah, ustedes estaban acá y la Martina estaba en Chile. Sola, compadre. Sola. Se la mandó sola. ¿Pero ella estaba acá o estaba en Chile? No, ella estaba allá. ¿Allá? ¿Y ustedes aquí? Yo estaba acá. ¿Y cómo te enteraste tú del video? ¿Cómo fue? Yo salgo del programa y me empiezan a caer mensajes amigos míos. Oye, extraordinaria la Martina. Y yo manejando. Extraordinaria la Martina. Qué bien la Martina. Qué bien. Qué bien. Llego acá por Tadelún. ¿Ya? Salgo de acá y le digo Marcela, ¿qué te pasó? No, la Martina, ¿lo viste? No, no viste nada. Y lo vi y me encantó. Me encantó. ¿Por qué crees que hizo este video? ¿Qué pasaba con ella? ¿Por qué se tiró este video? Porque se aburrió de que en las redes sociales se viva de slogans que no se practican. Los slogans de empatía, todas estas cosas políticas que parece que la empatía es dependiendo de tu origen. Pero esa gente que dueña la empatía no tiene empatía con otros. Entonces no tiene empatía. Se aburrió esa farsa. ¿Para ella tuvo costo eso? ¿O más bien solamente aceptación? No, yo creo que ella ella tuvo más de los costos que ella había sufrido que se aburrió de que le dijeran la cantidad de burras que le escriban en sus redes sociales. ¿Y qué le decían, por ejemplo, por ser hija tuya con la marcelona? Claro, que no, que tú, que tu burbuja, que eso me da la burbuja, ya sabés qué, ¿no? Tu hija estudia y trabaja, ¿no? Estudia y trabaja. Trabaja haciendo compras de supermercado, estudia Derecho en la Universidad Católica. Y una mujer chora, simpática y que la tiene súper clara. ¿Estás mucho de menos a ella? Mucho de menos, mucho de menos. ¿Hablan todos los días? A la Marcela la llama cada rato y le dice no me estáis pescando, no me estáis pescando. Y a mí me llama al horario más insólito. Papi, papi, no me estáis llamando. Oye, eso dice, papá, papá. Martina, estoy al aire. Papá, papá, papá. Claro, sí. Y espero que... Y todavía tengo la esperanza que se venga. Una esperanza muy remota. Pero ¿tú crees que se podría venir? No tengo ninguna posibilidad. No es una posibilidad porque está pasando hasta el segundo año de Derecho ya. Sí, pero no tengo ninguna posibilidad. Son deseos míos. ¿Cuánto tiempo llevas con la Marcela tú, Rafa? ¿Con la Marcela? ¿Cuál es tu...? Veinte... Veinte... ¿No la caguís, papá? ¿Vos vas a conversar con ella ahora? No, pero sí que... A ver, lo que pasa es que pololeamos como dos años. ¿Porque tú venías de... Te ibas a casar, papá? Claro. ¿Y no te casaste? No, no me casé. ¿Te volvieron el anillo? La Marcela me hizo brujería. ¿Está como va a dar vuelta? ¿Te ibas a casar y te volvieron el anillo? Sí, sí, por lo que... ¿Y ahí cómo te...? Y la Marcela todavía pregunta en qué quedó ese anillo. Lo único que le importa. ¿Y en qué quedó el anillo? No sé. Quiero que se lo transformé en algo... Lo reduje. Reducidor. Sí, obvio. Se convirtió en otra cosa. Sí. Pero es verdad que la Marcela después te dijo que se quepara el huevo y, o sea, pongámonos en las pilas, porque... Obvio, porque... Tú vivías con tus papás, yo vivía con mis padres y la Marcela, como toda mujer, quiere ponerle nombre a la relación. ¡Qué frío! ¿Cómo se llama esto? ¿Quién soy yo en tu vida? Un tema así, una cosa novelesca. Y le di un... Y me di yo un rol de novio y ella del rol de novia, pero en el fondo la historia es que estamos juntos. ¿Qué fecha estáis de aniversario, Rafa? 27 de mayo. Todos los mayos. ¿Eso es de matrimonio? De matrimonio. Perfecto. ¿Y cuántos años lleve con la Marcela? 20 años de matrimonio. 20 años de matrimonio. ¿Y cuántos fueron de poruleo? Casi tres. Casi tres. Perfecto. ¿Y tu matrimonio? ¿Tú le pediste matrimonio o ella te dijo ¿sabes qué? Casemos, no. La verdad. Y yo le digo ¿sabes qué? Busca casa. Esa fue mi pedida de matrimonio. Busca casa. Vámonos a vivir juntos. ¿Ya? No le gustó la forma. Quería... Es que mala forma. Busca casa, porque si ella quería que le pedís matrimonio, es una venta. Y ahí también se tuvo... Pésimo. Y se la Marcela... Hasta aquí se escuchó. Ven para acá, por favor. Súmate acá un minuto. Súmate acá y después vamos a ocuparse arriba. ¿Por qué ese afán de escuchar, Marcela? Ah, detrás de la puerta. No, porque lo hizo como las pelotas. ¿Por qué lo hizo como las pelotas? Busca casa. Qué rica la aparición mía criticando al Piro. Súper amorosa. No, lo hizo mal, porque yo esa vez me fui de la casa y llegué a mi casa y dije ¿qué es esto? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Qué es esta cuestión, po? Pero nunca me quedó claro, po. Es que si va a ser fútbol, cambiaste... No, lo hizo bien y me daba como nervio preguntarle oye, bueno, ¿y esto qué se implicaba? Ah, ¿no le preguntaste? No. Nunca pregunté hasta que me diste el anillo, ahí entendí. Ah, ya, pero esa semana... Pero el anillo vino, no, pues si el anillo vino ¿cuántos meses después? O sea, ¿tú don Ascua de esto busca casa? ¿Y tú buscaste casa ese tipo? Sí. ¿O no buscaste casa? ¿Buscaste casa? Pero sin tomármela en serio. Fue súper raro. Claro, uno espera una pedida de matrimonio como más romántica. ¿Y cómo te pedió matrimonio? No, la entrega de anillo fue total. Sí. Ah, ya. ¿Fue buena? Ahí sí, ahí se puso la esquina. ¿Por qué? ¿Cómo fue la pedida de matrimonio? Yo vivía sola en un departamento, yo tenía dos perros. ¿Y Rafa vivía con los papás? Vivía con los papás, sí, se fue de la casa para casarse, sí. Ya, pero se queda ¿cuántas veces en la semana? Carto y puro. ¿Cuántas veces en la semana se queda en tu departamento? No, no se queda, fíjate. Mira, se veía durmiendo en la casa tus papás, virginal. No, nunca pago. Y me dijo que me había comprado un perro. Yo le dije, no, no, porque si vieron un departamento dos perros basta y sobran, no, otro, no, sí, se te compra un perrino. Fue bonito, tení que ir a buscarlo. Y me puse una cinta roja por el jardín, qué sé yo, por el campo. Yo seguía esta cinta roja hasta que la cinta roja termina en una casita de un perro. Y tú dijiste otro perro más. Yo dije otro perro más. ¿Y bien? Y no, pues ahí entré a la casita del perro y estaba la niquita. ¿Qué pasó? ¿No es bonito o romántico? No, súper romántico. Mira. Rara, rara, completamente rara. ¿Y cuando ya viste el anillo? No, ahí se cayó la espalda. Sí, pues ahí me caí la espalda. ¿Lloraste? Nunca le he pedido matrimonio. Nunca le he pedido matrimonio. ¿Está gratuito? ¿Está gratuito? Claro. Todavía no sé qué pasó con ese anillo. Yo le digo, pásame un loco como igual. ¿Te da lo mismo? Claro. Ese anillo yo creo que lo redujo. Si no sabe, lo redujo. Me lo puse en el tapaguda. Él no tiene una muela. Se lo devolvieron, pero no sabe. ¿Dónde está? Me hizo una tapaguda. No. Prima lo mismo, yo tengo cero rollo con eso. ¿Esto no eres celosa? Sí. ¿Eres celosa? No. No. En el pololeo fui. ¿Fuiste celosa en el pololeo? Sí, en el pololeo. Claro, además que acuérdate que era el yerno ideal. Pero ¿sabés por qué yo era más celosa? Porque como como le habían devuelto el anillo, nosotros salíamos. ¿Ya? Pero yo para él era como una más de las de las que tenía para pasarlo bien, para pasar su pena y su... ¿Entendés? No, te entiendo perfecto. No, es que no, es que... ¿Era una más? Claro. O sea, eran varias. Pero es entendible porque no iba a salir de una relación de casarse a estar en otra feria. Entonces, entre que tenía asunto... Había de ventilarse un poco. No, la caguiste. La competencia dice que nadie te da más. Dicen que tienen la mejor oferta. Dicen que son gigas libres. Este señor es de la competencia. Pero tranquilo, te puedes cambiar a claro. Gigas libres y la mejor oferta. Liga libres para siempre, cortándote por solo 10.990 pesos. Claro, lo bueno de cambiar. Porque a tu edad quieres una cuenta corriente que no te pida nada y te dé tiempo de hacerlo todo. Cuenta Corriente Life, una cuenta con comisión única mensual de 1.000 pesos aprox entre los 18 tiene 24 años. Ábrela 100% online en santander.cl Santander, tu banco. Porque tú quieres una cuenta corriente que no te pida nada y te dé tiempo de hacerlo todo. Cuenta Corriente Life, una cuenta que no te cobra por transferir ni por giros en cajeros. Ábrela 100% online en santander.cl Santander, tu banco. Pero era entendible, tenía susto, tenía ganas de hueviar no más. No, de conocer, vecina ahí está. pues está ahí golpeado. Sí, pues te quedaste. Ah, no te pongas ahí tampoco para el lado de ella. Otra, pero está golpeado, pues es verdad. Bueno, entonces yo era una más que le hacía cariño. Entonces a mí me daba rabia porque yo esperaba que él me llamara para salir y todo. Ah, no te pescaste. Porque para mí yo estaba saliendo con él, aunque no había nombre, pero estaba saliendo con él y después me enteraba que salía con otra. No, no era con otra. Era, 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 había aquí. Mejor no te metáis ahí. Sí, mejor no te metáis ahí. ¿Cómo ha sido el matrimonio para ti? Ha sido la raja, fíjate. Mira, yo, yo te digo bien porque, porque se ríen. Porque para mí no hay una posibilidad de, de, de no estar con él. Entonces, caí. no sé, es como, como, parte mi vida, es mi vida, el bien. Está bien. ¿Cuál? Quiero solamente que me digan en una palabra, en una palabra, qué significa Benji para ti. lo dejo más pequeño y qué significa Benji para ti. Parto con la Marcela. En una palabra. Una bendición. Volver a vivir. vamos a preparar el asado. Vamos a preparar el asado. Sí. ¿Sí? Bueno para el asado. No sé si bueno, pero me gusta hacer el asado. No, extraordinario. ¿Está bueno? ¿Qué estamos comiendo ahora? Una extrañita. Eso, una extrañita que espero que les guste. Oye, cuéntame cómo nace, bueno, cómo conocen a Benji? Primero, ¿cómo lo conocen? Benji lo conocimos porque nosotros con Rafael hacíamos eventos para la Fundación Santa Clara. Bien. Eventos de beneficencia y un día la Florencia, nuestra hija, que ya no es la hija al medio, antes le decíamos la hija al medio, bueno, ya no es la segunda, dice que tiene que llevar a su curso a conocer una fundación, más que eso, hacer acción social y Rafael se acordó de la Fundación Santa Clara y le dijo déjame hablar con la hermana Nora a ver si puedes ir para allá y organizamos una visita con el curso. Y partimos con el curso, acompañamos a la Florencia, nosotros pusimos auto para llevar a niñitas y fueron las 30 niñitas, mamás y todo. Y de repente yo entro a la sala cuna donde habían como 12 guaguitas chiquititas y bueno, voy mirando, unas dormían, otras lloraban y me acerco a la cuna de este personaje y morí, 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 una conexión pero inmediata, inmediata. Sí, el dron, el único que quiere ver es el dron. Me tira los brazos, me mira con esos ojos, se sonríe y yo lo agarro y no lo pude soltar. ¿Fue una conexión inmediata? Una conexión inmediata. ¿Ustedes no tenían contemplado en ningún momento hasta el turno de partido adoptar ni nada? Mira, siempre lo habíamos hablado. Lo habíamos hablado, como que siempre sentimos que faltó como un cuarto hijo, no sé. No, tampoco. Pero lo habíamos hablado. Lo habíamos hablado desde la vereda de la solidaridad cuando ocurrió el terremoto de Haití. Y después, desde la vereda de la solidaridad cuando uno va fijándose que el cename en nuestro querido Chile no funciona y da bote. Y yo había observado la adopción desde la solidaridad que creo que es una visión absolutamente distinta de la que nos sucedió después. Porque esto no tiene que ver con eso. Un acto de amor. Esto es... No, nos conectamos. Nos encontramos. nos encontramos. Sí, nos encontramos, ¿cierto? Y estamos listos. No, pero nos encontramos. Y ahí nos encontramos con otra realidad distinta. No desde la solidaridad, sino que desde la química, desde el amor, desde... Desde somos uno, somos familia. ¿Esto lo conversaron con los niños? ¿Fue una decisión de ustedes? ¿Se lo conversaron de familia? Con todo. Con todo. ¿Y cuál fue la primera reacción? ¿O todos estuvieron de acuerdo inmediatamente? Porque... Ustedes, no es que... Benji no nació en Haití, Benji nació en Chile. ¿Chileno? Él es chileno. Benji nació en Chile. Nosotros lo conocimos cuando tenía tres meses. Y como te digo, como fuimos con la Florencia, la Florencia también lo vio. Y me dijo, ay, mamá, pero pásamelo, por favor. Y era una cosa... Es que raro, súper raro. Y después llamamos a Rafael, dijimos, Rafael, tenés que mirar esta preciosura, quisita. Y yo cuando me tuve que despedir, lo dejo en la cuna y yo digo, ay, ¿qué hago? Fue tremendo. Me lo quiero llevar. Fue como... Una pérdida. Una cosa instintiva. Claro, pero lo pensé, dije, bueno, voy a venir, voy a venir a verlo. Y bueno, tuvimos que dejarlo. Y nos subimos al auto y la Florencia dice, ya, pues, ¿qué hacemos? Hagámonos cargo con lo que nos pasó a todos. ¿De qué estás hablando, Florcita? La Florencia... no podemos dejar a esta guagua ahí. La Florencia nos puso el espejo. Claro. Algo nos pasó, no nos hagamos los tontos. Pero también le dijimos, a ver, Florcita, si no sabemos en qué situación está, pero averigüen, hagan algo. Y ese averigüen, hagan algo, empezamos a averiguar. Empezamos a averiguar en qué situación estaba todo. Y gracias a Dios las cosas se fueron dando, si no bien rápidamente, porque nos demoramos dos años, un año ocho, un año ocho, para ser más exacto. Nosotros estuvimos como cuidadores. 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 Tuvimos que ir a tribunales para que nos llegan los cuidados personales. Ya, perfecto. Y eso fue, era cada cinco meses que había que ir renovando los cuidados personales, renovando los cuidados personales, hasta que empezamos el trámite de la adopción como tal. Y empezamos los trámites como lo empieza, bueno, con todo lo que implica hacerlo, digamos, con evaluación psicológica, evaluación social, de la casa, asistentes sociales, exámenes, de todo tipo. Y salió el sol, finalmente. Salió el sol finalmente en agosto del año pasado, cuando ya la jueza dice, ahí con su... dice, bueno, declaro que el niño pasa a llamarse Benjamín Rafael, ahora me daba careza, y lloramos, y me muero. Porque igual querían escuchar, aparte de a las psicólogas y todo el tema, decían, bueno, ¿y ustedes qué tienen que decir? Y yo les decía, mire, con mucho respeto, a mí no me lo va a quitar. Así yo estoy aquí porque la ley me dice, pero no me lo va a quitar, para mí es mi hijo, y como es mi hijo, me dice mamá, papá, reconoce a sus hermanos, entonces hay un cariño como con cualquier otro hijo mío. ¿A él lo conocieron a qué edad? ¿Cuánto tenía él? Tres meses. Tres meses de vida. Tres meses. Y al poquito tiempo ya estaban con nosotros. Y llegó a la casa a los seis meses. ¿Qué te pasó cuando dicen Benjamín Rafael Aranea Bacareza? Recuperé la confianza en la justicia. Creo que se hizo un acto de justicia extraordinario con él. Con él. Me puse tan contento. Fíjate que era muy especial la situación de Benjamín en nuestra casa. Él vive con nosotros desde que tiene tres meses un poquito más y resulta que él tenía carnet indigente y sus hermanos no. Por lo tanto los beneficios de salud eran distintos. A mí me da lo mismo. Yo tengo la posibilidad de lo pagar aparte. Pero cualquiera de mis otros hijos iba a una clínica ponía el dedito él no. Yo sufría por eso porque y la Marcela también pues yo decía nos pasa algo. Tenemos un accidente. ¿En qué situación legal? ¿Cómo hereda él lo que a él le corresponde? Teníamos que pasar una situación de hecho a transformarla en una situación de derecho. y finalmente eso se da con la resolución judicial. Y eso es lo que a mí más me angustiaba es que él es mi hijo y es mi hijo. Pero yo necesitaba el timbre de la ley y el respaldo de la ley para que él tuviese lo mismo que sus tres hermanos porque hasta el momento legalmente no lo tenía. ¿Cómo ha sido este cambio familiar? ¿Cómo ha sido Marcela en la llegada de Benji y de la familia con los hermanos contigo? Puras bendiciones y no es una palabra fíjate cliché. La verdad es que son puras bendiciones. Así yo me pongo a pensar que de repente la gente dice uno vino a este mundo algo y creo que no lo había encontrado hasta esto. Hasta encontrarme con Benji. Yo creo que estaba hecho o estaba pactado era como el destino que este niño nos encontrara ese día y que nos enamoráramos de él y que esté aquí con nosotros y que los hermanos también lo celebren. Está bien que uno lo quiera pero tú decirle tienen que quererlo a los hermanos ¿por qué? ¿Por qué voy a tener que querer a alguien que viene de afuera que no no tengo ningún lazo que me lo presentan de un minuto para otro ¿por qué? Y lo adoran lo adoran es su otro hermano no ven la vida sin él ha traído alegría te da te hace darte cuenta de que el amor es infinito no sé yo lo miro todos los días y digo ay pero qué cosa más hermosa es una maravilla uno pensaría que él obviamente está ganando mucho al llegar a una familia como la de ustedes pero la verdad es que los que los que ganamos los que ganan son unos yo te dije yo he vuelto a vivir porque yo creo que volver a criar es volver a vivir es volver a vivir por ahí me encantaría que las leyes no fueran tan trabadas es muy difícil adoptar en Chile es muy difícil y además hay mucha gente que yo creo que no está mirando que le gustaría adoptar pero la verdad es que está lleno de problemas lleno de dificultades muy trabados y yo tengo la sensación de que debería ser bastante más simple porque además hay muchos niños como Benji como Mariano en diferentes partes no solamente de Chile sino del mundo que están a la espera de una familia que los ame y que reciben el amor que merecen yo leía el otro día que en Chile son como 12.000 casos de niños que están en el sistema y que no tienen hoy una salida definida es mucho es mucho y yo entiendo todos los los peros y todos los exámenes y todas las pruebas y evaluaciones está muy bien pero no se puede demorar tanto porque ellos crecen y el vínculo se pierde por eso es que para nosotros era fundamental y tuvimos dos mujeres extraordinarias que fueron nuestras abogadas que nos ayudaron a obtener desde que lo conocimos a pronta a pronta edad cuando era muy chiquitito a tener el vínculo porque hubiese sido distinto si él no viviese en la casa que eso es lo que pasa con los niños siguen institucionalizados crecen pero no tienen el vínculo y mientras más tiempo pasa más complicado también es adoptarlos porque son más grandes entonces al final se demoran se demoran y en vez de ser el niñito de un año de seis meses pasa a ser el niñito de tres, cuatro años y ya quedó ahí es triste y por eso hay tantos niños que siguen institucionalizados porque el sistema funciona pero funciona lento opera opera con demasiadas pausas porque está con una sobrecarga increíble entonces cuando se habla de infancia cuando se hacen grandes discursos esa es la primera patita no puede haber tanto niño institucionalizado eso solamente engrosa la responsabilidad de un Estado que ya no da para más y lo otro y esto que mucha gente me ha preguntado bueno Mariano ya mi hijo tiene diez años y conozco muchas familias que han adoptado niños y niñas chilenas haitianas o de otros países conozco muchos esto no tiene una explicación muy racional hay mucha gente de mi amor o sea es como ¿por qué te demoraste tú al Rafa? ¿por qué Rafa se enamoró de ti? bueno porque se enamoraron y eso no tiene una explicación racional no tiene una explicación que uno pudiera decir mira esto resulta que me parece que es por eso eso una emoción no tiene explicación no tiene explicación es una emoción es un acto de amor profundo es algo mágico y la verdad que transforma la vida no solamente de los niños sino mucho más importante la vida de las personas hablaba esta música en innumerables ocasiones donde nos ha sucedido algo increíble la última vez fue con Benji después de una audiencia que no fue bien que salimos de ella nos fuimos a la virtud estaba la radio prendida y uno cualquier radio empezó a sonar de amor está súper incómodo con esta situación pero yo te quiero igual huevón rico oye oye era para ser sorpresivo lo que te voy a mostrar ahora pero quería que tú estuvieras acá Rafa mira antes se nos quemó la carne mira esto tú y yo somos dos que cada día sonríen al sol en cada vida en cada mirada si no importables nada encantadores encantadores queridos Marcela y Rafa un abrazo gigantesco espero que estén súper bien los quiero mucho chao chao se pasó un día estábamos en un evento escuchábamos mucho a Pablo Herrera nosotros y en un evento hace dos tres años nos pusimos a tomar unos tragos y le contamos que habíamos elegido esta canción para casarnos para casarnos el día que el día de la iglesia la ceremonia ah que buena onda y el pobre de puro buena onda terminó haciéndole una sorpresa en mi casa a Marcela en el día de su cumpleaños donde yo pongo ese video y después entra Pablo cantando en vivo y Pablo romántico lo viste es romántico es romántico y también estaban los adolescentes con cara como mamá hello no te acuerdes viste y fue súper bonito y ahora lo seguimos persiguiendo por estar aburrido con nosotros y al pobre de decir ¿por qué eligieron mi canción para Marcela me tiré el chato gracias Pablo te pasaste pero esa canción nos marcó y nos sigue marcando yo les quería dar las gracias por recibirme acá a mi ha pasado algo bien particular porque Rafa yo contigo porque tú sepas Vicente nosotros con tu papá al principio nosotros competíamos mucho porque yo era más chico pero igual competíamos mucho en la tele porque estábamos en canales y la carrera de animador muchas veces tiene mucho debo y después ya de más grande nos venimos a conocer a través de la Diana y Cristian y yo creo que hemos desarrollado una súper linda amistad absolutamente y me produce mucha admiración en lo que estás haciendo no solamente profesionalmente sino con tu familia acá y me ha encantado conocerlos más durante todos estos últimos años son muy simpáticos muy acogedores y lo más bonito yo creo es lo que va a percibir la gente en esta conversación que es su humanidad el otro lado y yo te traje un regalo Rafa que espero te guste y espero tenga mucho sentido para ti acá en Miami y ojalá de verdad te haga sentido ya pues muchas gracias Martín muchas gracias por tus palabras por la visita por sacar esto por dedicarnos tiempo hoy día el tiempo es lo que nadie le dedica es una foto maravillosa porque no la tenia aquí en Estados Unidos maravillosa esta foto el día que que lo despedimos yo la llevé así durante la ceremonia estuvo sobre Sato Agú en el cementerio estuvo así siempre con él y se la pusimos arriba de Agú porque este era él y siempre fue este y siempre fue así y ahí estaba con casi 70 años con traje de baño flaco bien tenido y cagado la risa y pese a la adversidad porque este sí que pasó adversidades aunque la gente no lo crea este sí pasó adversidades siempre con una sonrisa viejo lindo ahí está tu abuelo dale un beso gracias por recibirme los quiero mucho a ti muy lindo regalo precioso ahí está el viejo muy bonito ahí está el viejo ya los dejo yo voy a ir a preparar las cosas tú andas a preparar el dron Benji va a abrir el dron y ya yo voy a encargar para que estés más tranquilo de estar con Benji y aquí escribe lo que tú quieras así termina el programa unas palabras tuyas amigo ya ya mi letra es como el ajo Martín querido gracias por tu tiempo eso que hoy nadie regala menos en la televisión gracias por tu visita y la buena energía de tu equipo siempre serás bienvenido en la casa de los Araneda Bacareza esta es tu casa cuando quieras y te parece si ahora si Mike ayo o que camina así me da vueltas así Luis Miguel este para mi es muy chido de estar acá gracias estoy muy contento de estar en este berraco programa y hace rato en este programa casi dos años ah ya esto es un pololeo estable ¿eh? esa conversación con mi papá en este minuto en este minuto el circo en Chile estamos en la UCI estamos prácticamente agonizando ¿te da miedo quebrar? ¿sientes que podrías quebrar? por supuesto ¿cómo lo hacían con el colegio? era muy difícil en ese tiempo no recibían a los niños en el colegio te negaban en la posibilidad de estudiar o sea yo te voy a contar algo que nunca lo he contado mis estudios son los básicos yo no tengo el primero medio el segundo medio el cuarto medio vamos 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 cucharita y alma así ven mi alma comía fuego y cuando iba al baño hacía ceniza me invitaron a participar del programa y a lo cual yo no accedí porque ¿cómo? ¿tú dijiste que no? no ¿por qué dijiste que no? porque me rompo pero me acuerdo que aparecía día por medio portar los diarios en la revista era una locura no podía salir a comprar con Carolina de la mano al supermercado al negocio ya no era lo mismo ya no podía salir ¿pasaste hambre alguna vez? sí frío de no tener donde vivir nos pasaron para vivir la sede del club en Copiwe desayunamos pan con té almazamos pan con té y comíamos pan con té qué fuerte mi papá tiene primero básico mi vieja no tiene estudios en lo cual me enorgullece de ellos pero Dios tenía algo preparado papi me enorgullece y me enorgullece ¿Habrán matado a Teresa? El problema no es que esté muerta, sino que esté viva, porque si está viva estamos jodidos. Ella, a pesar de todo, trató de protegerme. Ya, 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 con tus tramas, salte de aquí. Está tratando de salvarme ese pellejo, no me dejas ni pensar. Hola. ¿Qué? Si lo del secuestro...